Según autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, más del 80% de las unidades de transporte público tienen vidrios polarizados, creando situaciones de inseguridad para sus usuarios. Es por ello que recientemente se ha comenzado a decomisar las unidades, con el fin de apegarse a las normas establecidas. Yo le diría que más del 80%. Es una lucha constante día a día. Ustedes son nuestros mejores auditores, van a ver que día a día estamos decomisando unidades y si nos vamos a tardar 3 o 6 meses en lograr que el 100% las quiten, los 3 o 6 meses vamos a estar decomisando unidades. Para todo el transporte de pasajeros aplica, es decir, taxis, mototaxis, transporte urbano e interurbano. Mucha gente me preguntaba el por qué era importante el quitar el polarizado de una unidad. Mire, yo ando, con mucho respeto, le he ido dando un carro con unas buenas luces, pero aún así con el polarizado en las noches, cuando ando en carretera, me cuesta ver, porque el polarizado le quita visibilidad. Y al mismo tiempo, usted sabe que hemos vivido por muchos tiempos situaciones complicadas, en las cuales por temas de seguridad es importantísimo que se pueda ver qué es lo que está pasando en una unidad de transporte. Los comerciantes que se dedican al rubro de la aplicación del polarizado manifiestan que tal medida no ha causado mayor impacto en sus labores y que los transportistas lo hacen más por moda que por algún tipo de protección. Sí, sí, lo atendemos, todo lo que es polarizado aquí lo atendemos, ¿me entiendes? Pero no nos afecta el 100, para decirlo. No, usted sabe que el transporte siempre ha alucinado, radio, gesto y lo otro, entonces el polarizado es un alucine para ellos. Por su parte, los pasajeros que abordan unidades con vidrios polarizados tienen opiniones encontradas, pues mientras unos manifiestan que es mejor su eliminación para evitar la inseguridad, otros dicen que ni la transparencia de los vidrios podrá contra las tinieblas de la delincuencia. Insegura porque cuando son claritos se mira y cuando son oscuros no, para mí que mejor le quiten esos cosas que le ponen. Por una parte sabían que los quiten porque no mira que, porque dicen que es para ver cuando saltan, ¿verdad? Pero a veces hasta con polarizado y sin polarizado saltan la gente. Por una parte sí, pero por otra es que igual la delincuencia no le importa que esté polarizado o no. No, yo opino que está bien que estén así, que estén polarizados. ¿Por qué? Igual, sea que los ladrones siempre andan, polarizados, no paralizados, donde sea siempre caben. ¿Pero usted qué opina sobre esto que dice que así las personas, la policía va a poder observar bien al interior de los buses? No, yo opino que sí, pero igual, los ladrones siempre, ellos siempre se colombian. Autoridades de Vialidad y Transporte sirven como acompañamiento al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, quien ha tomado a bien dicha medida. Bueno, están pagando sanciones arriba de los 1.200 lempiras, tengo entendido. La ley del Instituto Hondureño de Transporte tiene varias normativas en cuanto a la aplicación de esta falta en transporte terrestre, ahí se van, ¿verdad?, en el Instituto. Por parte de tránsito podemos aplicarle otras, pero no esa en específico. Para HCH Noticias con imágenes de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.